Música Muy buenas a todos YouTube friends, estamos en un nuevo video Esta vez no es un vlog Estamos en... La forma de la que... Voy a contarles la forma de la que De la que me lesione De la que, como ven en el titulo Mi lesión fue... De que forma fue, como... Ya, mucho mejor Bueno, hoy voy a contarles la historia de como Me lesione La forma, lo que ven en el titulo Bueno pues, como les contaré Les voy a contarles un poquito desde el principio Yo llegue a... El Cebetis, es un estudio Bueno, estaba... Estaba en el, llegue, las dos primeras clases Era un viernes, recuerdo que me tocaba Bueno, tiene... Tres días Obviamente que recuerdo 100% como fue Me... Me tocaban las dos primeras razas de química Las pasé, todo normal, y luego me tocaba física Yo salí todo normal A física y ahí te tienes que cambiar Te pones los tenis Un short y una camisa que es el Cebetis Lo que pasa fue que Yo me cambié, normal Me recuerdo que me tardé un poco porque nadie quería ir Porque salí antes Porque yo ya tenía días en física Entonces lo que pasó fue que me... Me fue a cambiar y todo normal Ya cuando estaba cambiado, empecé a calentar Porque después me tocaba recreo Entonces mi mentalidad era de... Calentar... Bien... Para sentirme bien Con ganas no... No sentirme... No lesionarme Lesionar, lesionarme Y... Poder entrenar En física, la labor física Que son 50 minutos Y el recreo que son media hora Que sería en total de una hora y algo Esa era mi mentalidad Entonces lo que pasó fue que Pues me puse a calentar Normalmente me empecé a estirar Calentar todo Absolutamente todo Y lo que pasó fue que me dio un reto Que eran unas zancadas Y pues bueno Eso ya se los explicaré Más o menos En el video Que voy a poner ahora Estoy aquí en el lugar De los hechos En donde... Si, si, si En donde prácticamente fue... En donde tuve mi lesión Prácticamente fue En esta jardinera Lo que traté de hacer fue Una zancada desde aquí Hasta aquí Y lo que pasó fue que no llegué Entonces Me golpeé aquí En esta parte del pie Y fue por lo que pasó Recuerdo haberme... Me movido para acá Me tiré aquí un poco en el suelo Y aquí me senté Y... ¿What? Aquí me senté Y fue ya cuando tenía el hoyo Entonces lo único que faltó Fue correr hasta por allá Hasta orientaciones Hasta donde volvía Y... Fue como sucedió Más o menos todo Fue muy rápido realmente No supe ni como pasó Ni como nada Pero... Fue demasiado rápido Entonces... Esta jardinera Fue la que me... Hizo Entonces yo lo que quería hacer Un recorrido Zancada, zancada, zancada Y zancada Así ya Pero no me dio Entonces... Algún día voy a volver a hacer ese reto Y conseguirlo De momento... Para reposar Claro, no es muy reposo Estar haciendo esto Pero... Da igual Así que... Volvemos al otro Bueno... Después de las zancadas esas De que ya me caí Y estaba ahí Con la sangre En el... En el pie Como ya se los conté en el video Pues... Fue cuando empecé a correr la orientación Que estaba... Demasiado lejos, sinceramente Y un amigo me intentaba ayudar Pero... O sea, sí me ayudó Pero al final Estaba un poco... Estaba más chaparro que yo Y... Pues es demasiado alto Entonces no me alcanzaba A dar suficiente soporte Y tuve que... Literal... Irme yo casi corriendo Brincando a un solo pie Consangrando con un hoyo en el pie Para... Pues sí, para... Para intentar Para... Para sobrevivir Para que me llevaran A ver qué me decían Qué iba a hacer Llegó la orientación Me empezaron a curar Me echaron muchas cosas No sé qué Me echaron en el pie En el... En la vida Me cubrieron con una venda Y me sacaron en una serie de ruedas Enfrente de toda la escuela casi Bueno, lo bueno es que no fue en recreo Pero fue en clase de física En la tercera hora Entonces nadie... No había mucha gente Pero en ese momento En el que me sacaron en la serie de ruedas Me sentí... Totalmente inútil Pero inútil Inútil, horriblemente inútil Lo os juro Muy inútil Pero bueno Pero bueno Después de lo de física Seguí... Me llevaron al hospital Y... Por la sangre o no sé Qué pasó la verdad Me... Ya no... Se me estaba yendo Me estaba... Me estaba desmayando Todo miraba todo oscuro Lo que... Por ejemplo Hay algo que se llama viñeta Que os voy a poner por aquí un ejemplo Más o menos la viñeta Es esto de la orilla que se mira Es eso Es como... Así lo estaba viendo yo Pero cada vez hacía más intenso Más grande Más grande Iba... Iba cubriendo mi vista de esa forma Y yo miraba... Miraba súper extraño Yo ya tenía mucho sueño Empezó a doler El estomago Me empezó a doler todo Entonces yo... Yo me estaba durmiendo Me caí desmayando prácticamente Pero me dijeron No te duermas Porque... No sé qué me dijeron Me tenía sentado en una silla Preguntándome qué me había pasado Y pues ya Yo les conté qué estaba haciendo Y por qué me caí y así Bueno Después de eso ya me metieron a... A... ¿Cómo se llama? No sé qué será Me llegaron a una camilla Y me dijeron Acuéstate aquí Y yo les dije ¿Me puedo dormir? Y dijeron Sí, te puedes dormir No pasa nada Y yo intenté dormir Yo dije... Bah, me voy a dormir Porque no puedo Es que ya directamente Me estoy desmayando Y... Entonces me empezaron a quitar la venda Y me echaron Un x-pray Que hicieron algo así de... Yo solo recuerdo ver eso Y me ardió Es que no tienen una sola idea Una sola idea de cómo me ardió Entonces pues... Realmente dije No, me voy a morir aquí Me dolía demasiado Era un hoyo demasiado grande Me miré al hueso Me toqué el hueso Yo sin querer Al momento de... Lo carme que tenía Me toqué el hueso sin querer Y se sintió horrible Entonces pues... Corrí 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 A llegar ahí En fin Perdón de resolver la historia Ya, vuelvo a donde estaba Entonces después de verme Chavales por ahí Pues... Me empezaron a decir que... Pues que... Pues es que... Me empezaron a limpiar Yo solo sentía... Imaginen que este es el hoyo Me hacían así Y me hacían así Por dentro del hoyo Se sentía horrible Neta Horrible Yo sentía el piedad mío Literal Y todavía no me anestesiaban Me anestesiaron Y era una agujota De ese tamaño O sea... De ese tamaño Era... Una agujota Agujota Lo os juro Me dieron un picotón Y me echaron el líquido No sé que sea Bueno, la anestesia sí pues Y... Pues al momento de que me picaron Neta Sentía horrible Demasiado horrible Me sacaron la aguja Y me volvieron a meter en otro lado Porque tenían que... Poner anestesia En todo el redor Donde me iban a coser Y después de coserme Me... Me... Todo normal Me dijeron ya Pues está listo Me levantaron Y ya Y me hicieron siete puntadas Aquí está la foto De las puntadas Como me quedó Y bueno Después de eso Me empezaron a... Me dijeron ya te puedes ir Y tuve que caminar El cementis Por unas... Por los zapatos Que me habían quedado Porque... Me habían dejado en la... Cancha Y como dejé todo en mi... En la macetera Me trajeron todo Pero menos el tenis El tenis No los encontré Ahorita ya los tengo ahí Me los trajeron Un amigo los encontró Y pues bueno eso En fin El rollo es que después de eso De salir del ejercicio De ese momento De ese día perdona Yo iba caminando con las puntadas Recién... Hechas Y se me fue la anestesia No me lo tomaron las pastillas Me dolió Tremendo Horrible Y neta no podía ni caminar Después de eso ya... Encontré agua Me dieron... Me tomó las pastillas Y se calmo ligeramente Lo que más me da las cosas pastillas Es que... No puedo comer chile Nada de chile Y hace poquito comí... Les juro 5 horitas Pedacitos literal casi nada Y me ardía la panza Horrible Pero o sea... Horrible Es que les juro horrible Y después de eso pues me... Cuando repito repito las pastillas Y sabe asqueroso Realmente asqueroso Pero pues... Nada... Me estoy curando Tengo que estar 6... 10 días de reposo Con el pie prácticamente así Entonces nada... Voy a ver como le hago Les digo... Váyanse a suscribir al canal... Secundario Que este gameplay... Este canal va a estar inactivo Durante 10 días Ahm... Porque... Pues no... No tengo... No como hacer el blog Ni nada... Entonces este canal va a estar inactivo Por 10 días Suscríbanse al canal de gameplay Que se los voy a dejar en la descripción Y aquí en una... Tarjetita... No se de donde sea Por acá va a salir Y nada... Para los que quieran ver como... Era el hoyo Tengo la foto más gore Los que ya no la quieran ver directamente Ságanse del video Es lo único que voy a poner al final Y ya... Pase eso un segundo Para... Porque sé que hay gente que nada más quiere saber la historia Y no les gusta ver este tipo de cosas Entonces pues... Aquí está... Pongan... En... No sé... Reproducción lenta Y ponenle pausa por los que quieran ver Los que no Y directamente salganse del video Y ya no lo veo Porque pues... Pues ya... Se acabó... Así que nada... Les pido que se suscriban a este canal... Mmm... Al otro también... Y pues dejen su like si les gustó esta historia Ahora voy a esperar 10 días de reposo Para los que quieran saber cómo va mi vida Pues ahí está mi Facebook personal abajo Y también en el canal de gameplays Voy a seguir subiendo gameplays así casi diarios Así que pues nada... Les dejo eso y... Hasta la próxima Olvide decirles... Ya acá editando... Estaba apenas editando... Olvide decirles que los del CXC... Como tienen cámaras ahí... Vieron cuando me caí... Eso yo no se los puedo poner porque no me lo quisieron pasar... Pero vieron cuando me caí... Así súper... Y se rieron de mí porque realmente fue muy falso... Fue demasiado falso lo juro... A ver si algún día me lo pasan o algo así no sé... Se los voy a poner en algún momento creo yo... Y si no pues... Igual tienen algunas pruebas de lo que me pasó... Entonces nada... Voy a... Muere... Y... Nada... Ya... Hasta aquí ahora sí acaba el vlog... Video... Lo que sea que sea esto... Gracias por ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!